¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te dé, si no te lo has dejado Porque al decir verdad yo ya no puedo estar de un día más ya solo Siento una tempestad, tu amor me va a matar pues te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Eso Porque al decir verdad yo ya no puedo estar de un día más ya solo Siento una tempestad, tu amor me va a matar pues te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Sígala compadre, sígala, vamos a seguir bailando ese único tema Se llama Caminante Si. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Dice dónde ahorita estoy Pago su olito en el mundo Ángeles, gracia lo soy No sé ni de dónde vengo Y sube cómo me crié Dice que era muy pequeño Cuando vuelva no cree Jamás conocí a mi madre Que mi padre no sé quién fue Música Cuando yo tenía veinte años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Música Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección Aquí de dónde vengo Dice dónde ahorita estoy Pago su olito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Música Fíjate Música Música